amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy nos vamos a huancayo bueno vamos a ir alguna parte cerca de ese lugar en pleno paro vamos a ver a cuánto está el pasaje vamos a preguntar también si ha subido se ha bajado vamos a buscar la manera de ir si nos vamos en colectivo o no vamos en un bus normal el día de hoy la verdad el paro no sé hay carros todavía que están trabajando y bueno parece que no ha afectado en nada porque los carros todavía siguen movilizándose siguen moviéndose incluso del otro lado también pero bueno vamos a ir a la agencia de huaycán ahí hay varios carros que se van hacia el interior del perú y bueno ya les iré contando esta travesía amigos ojalá que todo esté bien bueno quiero mi corte de manolito adelante este es el ante mi gente acá luego de hacerme un cortecito vamos a ir a averiguar la pasaje de los pasajes guancayo allá no mano vas a moquillauyo a cuánto está el pasaje 70 pero adentro de moquillauyo porque adentro quiero que me lleven que no conozco que tanto me esperan ahí 70 mangos hasta 80 me quieren cobrar 30 ¿Cuánto está el pasaje? 30 ¿A qué hora sale el bus? 10 de la noche ¿Y a qué hora estamos llegando allá? 5 de la mañana 5 de la mañana a Jauja ¿Qué tal el carro? antiguo, moderno, buscamos Sí, tendrá su año ese bus, ¿no? Amigos, me acabo de comprar el pasaje más barato para ir hasta esta parte de Jauja El bus va a salir a las 10 de la noche, tengo que estar en el terminador a las 9 y media Y bueno, he comprado ahí mi pasaje Como han visto, el pasaje en colectivo está 70 hasta 80 soles me han querido cobrar Y en el bus está 30 soles TIGJAS, la empresa TIGJAS que nos está cobrando 30 soles Bueno, luego me regresé a mi casa y ya prácticamente estaba acá saliendo del terminal Ya estoy dentro del bus y bueno, la verdad es que me cambiaron de bus a última hora Me pusieron en el segundo piso, intermedio Bueno, aquí ya estoy viajando, escuchando un poquito de musiquita Llegué a las 5 de la madrugada, bueno, son 4 y 49 Miren, este es un cementerio, qué viejo, me acabo de ver un cementerio Bueno, este es el cementerio de Mukillaoyo Y este es Mukillaoyo, te da la bienvenida Y no hay nada por acá, no hay carro Oye, qué pueblo más extraño Llego a este lugar, esta es la plaza central Y no hay ningún hospedaje para quedarme Mira, ahí está la municipalidad Este es la plaza Ahí dice hospedaje comunal, pero está cerrado Ay, 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 mi cosas Oh, miércoles Está cerrado, gente Qué feo acá Parece un barrio fantasma, oye En serio, no hay gente, no hay nada De terror, o debe ser porque es muy temprano Pero hoy son las 5 ya Que la gente no trabaja Estoy sentado acá, solo Y bueno, no hay gente, no hay nada Son aproximadamente Ya las 5 ya Así que, bueno, he venido Para hacer las respectivas grabaciones Se vienen nuevos videos Como siempre, videos diarios Oye, ya que cosas estamos viendo Un fantasma, creo Fantasma Y bueno, llegamos a las 5 Y no hay nada de vida por acá No hay gente, no hay nada Ay, ay, quería seguir durmiendo Pero vamos a tener que despertarnos temprano Todos los días Hoy día ya nos hemos despertado Un murciélago pasó volando Así que Nada, nos vemos en un rato Voy a acomodarme Voy a hospedarme en un lugar Y les iré contando Qué pasa más adelante La cosa es que ya llegamos Llegamos a Mukiyaojo Y vamos a... Bueno, he salido un rato A caminar A conocer las calles Son las 6 y 16 ya 6 y 16 La verdad es que sí hace No hace tanto frío Bueno, debe ser porque estoy con una polera Esta casaca Entonces He estado conversando Con las personas que me han recibido Y me han estado comentando un poco De... De este lugar Miren las casas Los autos antiguos Ha estado lloviendo acá de noche Mira qué carro más antiguo Este es un lugar Que prácticamente Se ha ido Moviendo con el tema De la agricultura Las personas acá Mueven la economía Con El tema de sus cosechas Y Prácticamente Es un lugar Que Se está yendo En renovación Porque la mayoría de casas son Prácticamente de tapial De barro Y Y bueno Están construyéndolas así Con material noble De poco a poco Miren acá están Las chacras Todas estas son chacras De diferentes Diferentes verduras Diferentes plantas Allí hasta la chala Y Esta es una casa típica Del lugar La verdad que me gusta mucho Porque Es muy tranquilo El lugar Es tranquilo Se respira mucha paz Y la verdad me encanta mucho Muy precarias Vista a mantaro Se llama esta calle Pero Otra cosa que quería comentarles Es que Acá las personas También inician su día Un poco más tarde De lo común Es lo que me he estado dando cuenta Porque Prácticamente Como yo Vivo en la ciudad Ahí ustedes saben Prácticamente la gente No duerme ahí Todo el día Todas las madrugadas Se están moviendo Hay gente Hay carros Pero acá no Acá es muy distinto Miren las calles Y seguimos caminando Por el lugar Y vemos unas Tunas Miren esas tunas Ya están creciendo Ya Están creciendo Poco a poco Y ya pise barro Les voy a seguir mostrando Un poco más De este lugar Hasta llegar al lugar Donde me estoy quedando Para también poder Mostrárselos No quiero extender Mucho el video Ya que Estamos soltando videos Todos los días Y probablemente Muchos de ustedes Me han estado apoyando Con sus comentarios Con sus likes Con sus buenos yapes Y me han estado diciendo Muchos Que haga durar más los videos Hasta 30 minutos Para que lo puedan disfrutar Ahí comiendo su almuerzo Ya que todos los videos Se suben todos los días A las 12 del Del mediodía Así que Miren ese carro ¿Qué le habrá pasado? Se habrá incendiado Se habrá chocado Vamos por acá La parte De esta calle Ha estado Siendo afectada Por la lluvia Miren Se ha armado Como un huaico Prácticamente Y Se han hecho Como un riachuelo En el medio Para que todo el agua Se pueda ir Hasta abajo Donde están las chacras Miren Miren Acá hay una casa Un poco más moderna También Otro sistema De agua Acá están construyendo Otra casa La verdad Es que no sé Cómo Es que afecta Directamente El agua De la lluvia A estas casas Porque sí La humedad Las lluvias El mismo golpe De la lluvia Contra las casas Las hace que se desgaste Acá hay otra calle Nos estamos acercando A la plaza Y acá había visto Una casa Miren Una casa Abandonada Miren Ha sido Construida Con ladrillos Por venir Esta es la calle El por venir Pero sí De todas maneras Es una Construcción Muy antigua Así es Mi gente Estamos Llegando a la plaza Y vamos a comprar Ahí en la esquina Creo que venden Desayuno Vamos a ver Qué es lo que Encontramos Porque la verdad Es que sí Tengo hambre Tengo hambre Buenas Pancito Señor Hay francesito Hay punta Hay cachito Hay integral Hay bollito De piso Hay trigo Hay francés Qué francesito De piso Un solcito Con dulce Con dulce Con dulce Con dulce ¿Y usted mismo Lo prepara señor? Sí ¿Ah sí? Lo hacemos en pan ¿De qué panadería es? ¿Cómo se llama la panadería? De la señora Sonia Inga Ah ok 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 Ella es antigua La panadería ¿Y dónde tomo mi desayuno? Todo me quiero comiendo Un pacito Ahí ya están atendiendo ya? Aquí también hay Puedes estar aquí Ahí ya Ah ok ok Hay varios lugares Sí Bueno mi gente Vamos a tomar desayuno Ahí hay un lugar Acá hay otro lugar Y se tiene Un dibujo Este ya está abierto Ya Ya están limpiando Todavía Vamos a tomar Nuestro desayuno Buenas Desayuno Amiga Siete semillas A ver por favor Vamos a sentarnos Vamos a tomar unas siete semillas Y vamos a este lugar Y luego ya les estaré contando Más la experiencia De cómo es La vida acá En Muki Yau Mi gente Vamos a probar Este pancito Que nos Han invitado Bueno Los he comprado Mira Dice que viene Con manjar Hay algo en medio No hay manjar Es una estafa Gente Le echamos una gotita De De manjar Bueno Acá con este video Amigos Espero que les haya gustado Dejen su poderosísimo Like Como siempre Nos estamos viendo En un próximo video Bye Buenas Ahí está Ya está la plaza de día Guaripampa Ahí están Colectivos Colectivos Ahí Aquí estaba sentado En la madrugada Y no había nada Dice que la mayor parte Del día No hay nada Vamos a entrar A una casa Una casa típica De Mukiyao Tranquilo 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 Debe Ah, tengo comida Te voy a dar comida Ha olido mi comida Tengo mi comida, ¿no? Mira, tengo comida Espérame un ratito Ahí está Me voy a invitar A comida Me he dado comida, el amiguito Voy a cepillarme Y esta es la casa Donde me estoy quedando Muy bonita, por cierto Muy acogedora Voy a cepillarme Ay, que frío que hace para acá No, no, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal!